Por tercera vez, padres de familia de la institución educativa Rodolfo Diesel de Juliaca llegaron hasta la ciudad de Puno para exigir la culminación y entrega de la obra que se ejecutó en este centro educativo. Según ellos, son más de seis meses que el gobierno regional no cumple con la entrega respectiva de la obra. En primer lugar, queremos dar a conocer nuestro malestar frente al gobierno regional. Nosotros, como padres de familia, estamos exigiendo la inmediata entrega de nuestra infraestructura que es del Colegio Rodolfo Diesel, un colegio nuevo que se ha creado hace cinco años. Este año ha salido la primera promoción, sin haber de repente pisado la nueva infraestructura. Nosotros lamentamos. ¿Ustedes, varias oportunidades han venido al gobierno regional? Efectivamente, hemos venido. Esta es la tercera vez que venimos. Y hasta la fecha nos han prometido para entregarnos en unas fechas determinadas y nunca se ha cumplido. Y último, la semana pasada han querido intervenir con la fiscalía y con la notaría. Y tampoco se ha podido realizar, porque ha habido algunas obstrucciones de parte de los proveedores. Entonces, eso no se ha hecho. Entonces, ahora no sabemos en qué queda esta situación. Y por eso nosotros ahora queremos saber cómo va a quedar esta infraestructura. Esta infraestructura ha sido por contrata. La empresa que ha construido es Consorcio Sur. Esta empresa hasta actualmente no aparece. Tiene mucha deuda a los proveedores, a los trabajadores y el incumplimiento. Tiene un 96%. Falta unos retoques, algunos acabados, nada más. No sé cuál será la situación. Cómo no pueden acabar lo poco que les falta. ¿Ustedes han pedido ya, digamos, alguna reunión con los funcionarios del gobierno regional? Ahorita no. Pero hemos tenido varias reuniones, varias conversaciones con los funcionarios del gobierno regional, con jefes de infraestructura, con todos los ingenieros. Nos han dicho, esto se va a hacer así. Y nunca se ha hecho. Solamente ha quedado en papeles, en promesas, nada más. Y nosotros, preocupados, los padres de familia, porque al año se incrementan más secciones y no hay infraestructura. Nuestros alumnos están asignados en aulas prefabricadas. Lamentablemente, la enseñanza no es efectiva ahí, porque no se puede enseñar o no puede enseñar un docente como debe ser. El dirigente de los padres de familia se quejó porque cada vez que vienen a protestar, todo lo que acuerdan se queda solo en reuniones y palabras, y no les cumplen nada. Tan triste es la situación, asegura que sus hijos están saliendo de promoción estudiando en aulas prefabricadas. Lo que más les indigna es que solo falta un 6% de la obra. Solamente el 6% falta, ya, para terminar en el futuro. Entonces, nosotros queremos saber ahora, cómo va a dejar al señor Adubí. Si no nos escuchan ahora, tenemos que presionar, seguir viniendo al próximo gobierno regional. Porque sí o sí nos tienen que entregar. Ustedes saben muy bien que al próximo año nuestros hijos no van a estar enjaulados otra vez, en las jaulas prefabricadas. Por eso que estamos preocupados.